Quizá te sientas agobiado por problemas de cualquier índole que ocurren en tu vida. Para despejar tu mente, decides dar una caminata nocturna por la avenida. No te importa que sea de noche, solo quieres relajarte un poco. La avenida se encuentra sola, te sientes cómodo y seguro. Solo la noche silenciosa, una barda blanca y tú. Repentinamente notas la presencia de una chica que te acompaña y logras entablar una plática agradable con ella. Te sientes feliz y afortunado, quizás galán. Al llegar a un pequeño portón, la chica se despide de ti alegremente y comienza a desaparecer frente a tus ojos. Lentamente sientes como un escalofrío recorre todo tu ser cuando te das cuenta que estás en la entrada al cementerio. Al cementerio, al cementerio. ¿Qué tal amigos? Qué gusto poder saludarles. Los invitamos a que nos acompañen a esta aventura en el cementerio de Las Chacas, en Ciudad Madero, al sur de Samaulipas, México. ¿Cómo se dice? Y que, quédate con nosotros. ¿Queda saliente? Insólito. En esta ocasión, el sitio de investigación es el cementerio de Las Chacas, ubicado entre el Camino Larenal y Avenida Monterrey, en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, al sur de Samaulipas, México. Este cementerio irradia una paz y tranquilidad inquebrantable, donde ya es una infinidad de almas que han trascendido y que han logrado alcanzar el descanso eterno. Sin embargo, se tiene la creencia que los camposantos son un punto de tránsito entre el mundo de los vivos y los espíritus. Y por esto, se multiplican las leyendas de fantasmas y apariciones, de hechicería y de sucesos perturbadores. Vecinos de este lugar y personas que transitan frecuentemente por estos rumbos, han relatado sucesos paranormales que aquí ocurren entrada y a la noche, y que se viven cotidianamente. Desde rituales de invocación y hechicería, hasta fantasmas, sombras y llantos de bebé a medianoche. El cementerio de la Chaca, de Ciudad Madero, Tamaulipas, se ha hecho muy famoso por su gran cantidad de leyendas, manifestaciones y de ver sus rituales oscuros que se incrementan de manera considerable durante la celebración del día 1 y 2 de noviembre. Cabe comentar que en México se elaboran altares con ofrendas para recordarnos a los seres queridos que se nos adelantaron en el camino y que ya no están con nosotros. Sin duda alguna, este sitio enigmático y cargado de actividad paranormal, genera gran curiosidad y asombro, aunque las personas aledañas a esta zona dicen ya estar acostumbrados. Veamos qué nos comparten. ¡Suscríbete! 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 al baño, y a tomar agua, regresé, abrí la puerta al cuarto y lo vi parado más, y la cerré, y luego la volví a abrir y ya no estaba, ya me quedé dormida. Una de las leyendas que nos cuentan los vecinos de este lugar, es que dicen que en las madrugadas es muy común ver a mujeres entrar, inclusive fijarse en la barra del cementerio para realizar sus actos de hechicería. Mucha gente que ha venido también a visitar a sus difuntos en la mañana, en el día, nos narran cómo hay vestigios de excavaciones donde hay enterrados ahí, supuestos trabajos de hechicería. Otra leyenda que se cuenta también, que es muy conocida aquí en el lugar, es por los vecinos que nos dicen que desde que vinieron a enterrar a un peque, se escuchan todos los días a la medianoche, gritos o lamentos, y la gente supone o piensa que es desde pequeño, ya que desde que los vinieron a enterrar aquí, pues es muy repetitivo, es casi a diario, que se escucha siempre a la misma hora, que es un dato muy curioso. Otra historia o leyenda también de aquí de la zona es que los vecinos cuando se levantan al baño o muy temprano para salir a trabajar, logran ver siluetas o sombras sentadas o paradas o recostadas sobre las tumbas, como esperando a algo o alguien, algo que es inexplicable, porque para esta hora, como pueden ver, el cementerio ya está cerrado y la barra es muy alta, el acceso es muy complicado como para que alguien logre tener acceso a estas tumbas. Es por ello que se dice también que podrían ser las almas que están aquí, ¿verdad?, pensando en paz y se manifiestan durante la mejora. Así es, es muy común ver todo este tipo de situaciones según los vecinos de aquí, del Cementerio de las Chacas. También otra de las historias o leyendas que nos han contado es la de un taxista que dice que él iba en la calle de la parte de atrás del cementerio, la calle que se llama Camino al Arenal. Él dice que eran como las 11 de la noche y él venía ya terminando su jornada. Cuando justo en la entrada del cementerio, por la parte de atrás, por esta calle mencionada, le hace la parada a una mujer y entonces él decide realizar esa carrera, ¿verdad?, llevarla, transportar a esta persona. Entonces dice que él decide detener su marcha y la mujer aborda su unidad en la parte de atrás. Él la saluda y la mujer no le responde. Él entonces dirige su mirada hacia el frente y empieza a avanzar y le pregunta a la mujer hacia dónde quiere que la lleve y la mujer no le responde, a lo cual él voltea a la parte de atrás para volver a preguntarle pensando que no la escuchó. Y vaya sorpresa que la mujer ya no estaba en el taxi, había desaparecido, se había desvanecido. Esa es otra de las historias también. Otra historia que también se comenta mucho aquí es que cuando bajan los autobuses que transportan personal para el puerto del Camino o para algún sitio de trabajar, el conductor ya viene solo con su unidad, que ya dejó todo el personal. Dice que justo en la entrada de este panteón le hacen la parada, le tocan lo que es el timbre, a lo cual ya mejor ni voltea ni espejea ni nada porque es algo que no pude explicar ya que viene vacío el autobús, viene completamente sola la persona y nunca ha entendido y la gente no entiende qué es lo que sucede, qué es lo que le pica o le pide la bajada justo en la puerta. Es lo más asombroso que es en la puerta de este panteón. Así es, sucesos inexplicables o que carecen de alguna lógica. Otra leyenda muy común aquí del cementerio de las Chacas es que justo enfrente pasan unas vías. Muchos trabajadores han reportado también la aparición de una mujer. Cuando ellos salen en la madrugada rumbo a su trabajo, se les aparece una mujer a un lado, inclusive hasta les hacen plática y frente a sus ojos se desvanecen. Es algo muy interesante y asombroso. Y esta historia se repite en muchas ocasiones, igual a personas que vienen tomadas o que vienen de las fiestas, les ha ocurrido la misma situación. Estas son algunas de las experiencias escalofriantes que se pueden ver en este lugar. Vaya experiencias que nos comparten sobre este lugar. Historias de carecen de lógica alguna y que hasta el día de hoy no logramos descifrar. Así es. Si vienes a este sitio, te pedimos que por favor tengas mucho cuidado con lo que pisas o tocas. Independientemente si crees o no en la hechicería, sin lugar a dudas esto puede llegar a perjudicarte. Ten mucho cuidado. Respetemos las cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Y por favor, no tiremos basura. Cuidémonos por el planeta. Te agradecemos de antemano el que nos hayas acompañado en esta investigación en el Pantilón de los Chacas de Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Si te gustó nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te llegue notificación cada que subamos un nuevo video. Así es. Compartan nuestros videos para que puedan llegar a más gente. Los invitamos también a que vean nuestra investigación realizada en el Correo Urbano Luis Donaldo Colosio en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Investigación realizada con mucho cariño para ustedes. Y en nuestra sección de saludos queremos mandar un fuerte abrazo y un cordial saludo a la señora Carolina Morales. Fernando Hernández. Juanis de Valadez. Gabriela Vázquez. Yarez del Ángel. Genaro de Antes. María Morales. Andrés López. Esmeralda Soto. Manuel Santiago Pérez. Ashley Mellado. Chucho Show. Muchas gracias por sus comentarios. Y también queremos agradecer a todas esas personas que vieron y compartieron nuestro contenido, a los que nos regalaron un like, a las personas que suscribieron a nuestro canal. Y los invitamos para que lo sigan haciendo, para que nuestra comunidad crezca cada día más. Así concluimos con esta investigación en el famoso cementerio de la Chaca en Ciudad Madero. Nos vemos en otra aventura más. Somos Eli. Y Checo. Y Checo. ¿Y esto fue lenta? Insólito. Hasta la próxima. Te agradecemos de antemano que nos hayas acompañado en esta investigación. Una de las historias que se cuentan mucho aquí, en el cementerio de la Chaca, es que en las madrunadas, han ido a entrar para realizar actos de hechicería o de hechicería. Inclusive los vecinos nos han contado como... Y en nuestra sección de saludos, queremos mandar un cordial saludo a todos los que nos han comentado y solamente vamos a mencionar algunos de ellos. Con valor de aquí. Bueno, no, no, no. Una, dos, tres. Varias experiencias que nos comparten sobre este estudio. Y que no tienen explicaciones. Así que era. Gracias. Varias experiencias. Varias experiencias. Algo de Paris. Varias experiencias. Varias experiencias. Gracias por ver el video.